Música Por ello hay que hacerlo bien, para tener un bonito corazón Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida y desmadurez Y nos falta poco para contemplar, las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida y desmadurez Y nos falta poco para contemplar, las maravillas de la vida Música Por ello hay que recordar, las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida Porque no quiero que no se desvanezca De los bienes de los primordiales de nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida en su madurez Y no falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida en su madurez Y no falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Gracias 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 Gracias